Única razón de mi adoración Eres un hombre de su Única rapido para vivir Eres tu Señor Única verdad que está en ti Eres mi luz y mi salvación Única amor, eres tu Señor Y por siempre te la amaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Única razón de mi adoración Eres tu Jesús Único motivo para vivir Eres tu Señor Única verdad que está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tu Señor Y por siempre te la amaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres fuerte y vencible Tú eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres tu Señor Tú eres tu Señor Tú eres tu Señor